Y os quedéis aquí para siempre Ahí la tenemos, es nuestro primer que nos ha dado Ay, oh Dios mío, ay Dios mío, porque es esto Así, no Pero que hace esto animal Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival De Restorer Y muy buenas a la gente de tal como estáis, bienvenidos A un nuevo episodio de Survival De Restorer 1.9 Si por fin estamos por aquí, madre mía De amor hermoso bendito, y como veis Estamos otra vez por la granja De brujas, que me hicisteis Me dijo un usuario por Twitter, creo recordar También me hicisteis por los comentarios Hace una granja de Pesca AFK en esta zona ¿Por qué? Porque en vez de Esperar aquí AFK sin nada que hacer Pues me pongo la granja de caña Bueno, de pesca Y pues le he tirado caña Literalmente A todo esto, y además es una granja Súper útil, ya que te pueden Dar libros de todo tipo, materiales De todo tipo, y además También te pueden soltar Mending, Frostwalker Te pueden soltar un montón de cosas Dios mío Me falta ahora hacerme una caña de pesca Súper chachi, pero bueno Antes de nada, quiero deciros que Esto como habéis avanzado No os fijéis mucho en la aclaración Porque yo soy un paquete Y bueno, también he terminado Todo lo que tenía que hacer También me habéis dicho que Le ponga bloques de lane Ahí Le he puesto bloques de lane Pero no sé si funciona como debe Me parece que ya caen bastante menos ¿Vale? Gracias a los bloques de lane Pero no sé si funciona exactamente Bueno, bueno Os voy a decir que he hecho por aquí Al final he decidido poner Todos los materiales Que no tienen nada que ver ¡Eh! Que no tienen nada que ver Con Con lo que me interesa ¿Vale? Y los voy a meter Todos aquí De forma aleatoria Y que se llene todo esto Y a tomar por culo ¿Sabéis? Vale Vamos a recapitular Vamos a meter esto por acá ¡Eh! Ahí lo tienes Y en teoría Este pasillo Es el de la Redstone Aquí estáis viendo ¿Vale? He estado muy poco tiempo FK Como veis Y además tengo que soltar A todos los itens de abajo Para que suban Ay Dios mío Eso sí que me va a costar Bien Y aquí está El polvo de piedra luminosa Que he cogido una cuanta Para decorar esto Aquí viene la pólvora Y por aquí viene Bueno Lo sobrante ¿No? Entonces vamos a hacernos Una granja de pesca Super chachi Y super fácil Que sirve para 1.9 Y además me he recomendado Es la que me he recomendado ¿Vale? Que es la de Panda En el que no sepa Quien esté hablando Es un tío super famoso ¿Vale? De lo que se refiere A Minecraft Y Minecraft técnico O sea que Os dejaré su link El link de su canal Y también El de su granja de descripción ¿Vale? Es super simple La granja Ya veis que no tiene Absolutamente nada Hace falta Una de hilo Dos de gancho con cuerda Y una trampilla De hierro ¿Sabéis? No es nada Esta granja Es lo que me mola Bien A ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito una escalera Ahora que me estoy dando cuenta Lo mismo Quito una aquí Y a tomar por culo ¿Veis? En vez de un poco de cuarzo Para hacer esto Pero bueno Ya veremos Ya veremos Supongo que Me haré un slab Y a tomar viento Bien A ver ¿Cómo se construye Esta granja? Pues vale Es muy sencillo Vamos a hacerla justo En esta esquina Que limpio esta esquina Como veis No está igual que las demás Para hacerla aquí Para que tampoco estorbe mucho ¿Vale? Entonces vamos a poner Esto aquí Aquí Y aquí Y en teoría irá construido Justo donde está esto Bien A ver Voy a servirme De los bloques Que tengo aquí alrededor Para hacer El circuito Bueno circuito Si le puedo llamar Circuito esto Pero bueno A ver Hacemos así Hacemos así Y aquí Y aquí estarían Nuestros dos ganchos Con cuerda Bien Los dos ganchos Con cuerda ¿Para qué van a servir? Van a servir Para detectar Cuando tiremos La caña de pescar Van a servir Para detectar Lo que viene siendo El Joder ¿Cómo se llama? El hilo ¿Vale? El hilo Entonces vamos a hacer Aquí va a ir el agua ¿Vale? Aquí va a ir el agua Y aquí va a ir Nuestra trampilla Nuestra trampilla Será de hierro ¿Por qué de hierro? Me voy a ponerla Mirando hacia acá Para que no me estorbe ¿Por qué de hierro? Porque como sabéis Las trampillas de hierro Solo se pueden abrir Y cerrar ¿Eh? Solo se pueden abrir Y cerrar Gracias a la corriente De redstone Entonces cuando Nosotros estemos Estivando Mira, mira Voy a hacerme una granja Una granja Una caña de pesca Bueno, al final Me he hecho tres ¿Vale? Me he hecho tres Porque todavía no tengo Ninguna buena Ya iremos encantando Con Con Fortuna No sé cómo se llama La fortuna esta De que van las cañas de azúcar ¿Lure? No me acuerdo Cómo se llama ¿Vale? Y también una con Mending Para que sea totalmente Infinita Bueno, entre comillas Infinita En algún momento El Mending No será No será No será Tan eficiente Como querríamos Pero bueno Vamos a poner aquí En una de De las salidas Vamos a poner un bloque Tal como un slab Una escalera O algo así Que no deje caer Nuestra agua Va a tirar aquí adentro Bien, esto es lo bueno Que tiene Es que esté abierta O cerrada La trampilla Va a estar Mira Va a estar así Y no se va a caer el agua Eso es lo bueno ¿Vale? Entonces vamos a aprovechar Que esto está así Aquí no habrá circuito ¿Verdad? Vale, no hay Menos mal Bien A ver Vamos a aprovechar Mirad Si yo pongo aquí Un bloque Y encima una de redstone Tal que así Cuando se active esto Vale, se activará ¿Veis que se activa? Y en teoría Si ponemos aquí Una trampilla Pues invertiremos la señal Y siempre estará abierta Hasta que nosotros Pues activemos esto Y se cierre ¿Vale? Bien ¿Cómo funciona esta granja? Ahora mismo La granja ya estaría hecha ¿Vale? Ya estaría hecha Así es descendía la granja Y en teoría Nosotros nos pondríamos aquí Le daremos clic derecho ¿Vale? Constantemente hacia arriba Para que Este haciendo Así ¿Vale? Que esté así ¿Vale? Entonces ¿Cómo funciona? Cuando nosotros le demos Con la caña de pescar Así Con esto Le demos al hilo Lo que va a pasar Es que va a detectar el hilo Que algo le está dando Y se va a cerrar ¿Vale? Mirad Espérate Así ¿Vale? Y entonces Esto es lo bueno que tiene Es que hasta que no venga ningún pez No se va a abrir la trampilla Y no lo vamos a obtener Bueno Un pez o lo que sea Que venga ¿No? Entonces Vamos a esperar un poquillo Tened en cuenta que la caña Pues es una caña normal y corriente Entonces va a tardar un rato ¿Vale? No tiene encantamiento Llámenos una caña No os preocupéis Entonces Lo único que tenéis que hacer Es mirar arriba Y mantener el clic derecho Apretado todo el rato Por eso es FK Simplemente Ponéis Ponéis algo encima del ratón O cambiáis la tecla del ratón Para Por alguna tecla del teclado Y ponéis algo encima Y ya está Y os quedáis aquí Para siempre Ahí la tenemos En nuestro primer Que nos ha dado Un pececillo de nada Me cago Vale Pues simplemente Hay que ir haciendo esto Y ya está Vale Vamos a ver si nos sale Algo interesante Me gustaría ponerle Mending Bueno Tengo 121 niveles ¿Sabéis? Podría Podría Dámelo Vale Podría ir a base Un momento Hola amigo ¿Qué tal? ¿Está usted? Podría ir a base Un momento Y encantármela ¿Qué os parece? Madre mía Estos pasillos Hay que hacerlos automáticos Porque me estoy Entradando aquí 50 viajes Y estoy Tardando un huevo En llegar bien En el momento En el que estoy Grabando esto Me acabo de enterar Que los hornos Encima de los hoppers No disminuyen La lag Por lo menos En esta versión En la que estoy jugando Ahora mismo En la 1.9.4 Y Acabo de poner un montón De hornos encima De todos los hoppers Lo cual me fastidia Un poco Pero bueno Muchos habéis dicho Que da más lag En esta versión Pero no Simplemente es que No hay ningún tipo De diferencia Entre ponerlos O no ponerlos Lo cual me acaba de joder Pero bueno Los voy a dejar puestos Porque me da mucha Verdad quitarlos ¿Sabéis? Bien Pues vámonos a la base Vámonos a la base Y además Me acabo de enterar Que ha salido La nueva snapshot Que en teoría Han salido cositas nuevas Han salido cositas nuevas Como por ejemplo El oso polar El nuevo esqueleto De ¿Cómo se llama? El nuevo esqueleto El nuevo esqueleto El nuevo esqueleto De Los biomas nevados Y ha salido también Como las momias O algo así En teoría Bien Pues vamos a hacer así Vamos a hacer Asa A ver que nos sale Y rompile a dos Vete a tomar por culo ¿No? Vaya mierda Vaya pedazo De basura Vete a la mierda Cabrón Que te podéis creer Que esto es normal Pero vamos a ver Cabrón Acabo en su calavera Aquí tengo que tener algo De Ah no Es que Normalmente Lo que salía De la caña De pescar No Digamos Que no Que no lo cogía Voy a hacerme Bastantes cañas De pescar Tampoco quiero Hacerme muchas Sabéis Voy a hacerme Un par Solamente Y ya está Entonces vamos a hacer Una cosa Antes de encantar A los locos Que es lo que estoy haciendo Pero bueno Tengo dos Tienes rompile a tres No está mal Voy a cogerme Un libito Y voy a ver Que es lo que nos da Primero el libro Porque si no Vamos a gastar Fortuna Vete a la mierda Fortuna uno Sabéis No es que te de fortuna No no Fortuna uno Por dios No me des otra vez Hombre Gracias Algo nuevo No está mal Vale Vamos a encantar Otra Poder A ver Suerte marina Uh Suerte marina Uno Madre mía Bueno Para nada Worth it Lo que vamos a hacer Pero bueno Vamos a Vamos a combinarlas Vamos a combinarlas ¿Dónde tengo yo Por aquí un yunque? Jodería que tenía Por aquí un yunque Aquí está Joder A ver Suerte marina Y así No es nada Del otro mundo Pero ya es Algo He llevado esto ¿Sabéis? Por si se me rompe alguna Tengo ahí Mending Tengo que pillar Mending Para la caña de Vescar Pero bueno Ya se verá Ya se verá en siguientes episodios Entonces Vamos allá otra vez Bueno gente La verdad He de decir Que la nueva Snapshot Que acaba de salir Me esperaba más Pero no me ha disgustado Lo que he visto ¿Vale? Muchos nuevos bloques De momento Bueno Para decorar y tal Pero de momento Sin ninguna utilidad Simplemente el que quema El de magma Que sale en el nether Ese sí que mola mucho Y se puede usar Para bastantes cosillas Aunque de momento En teoría te quema O sea Te quedas encima Te quema Pero sin embargo Si tiras ítems No se queman No sé Es un poco Falta lógica Al asunto ¿No? Ay dios mío Duerme praxis Estaba pensando También que no he hecho Ninguna vez Una granja de pesca Lo cual me extraña bastante Aunque es normal Ya que No sé Es una granja muy rara Gente Rarísima Rarísima Vale Vamos a probar Vamos a probar Pero primero Antes de probar Vamos a hacer una cosita Para recoger los ítems Que tenía aquí Pero bueno Vamos a pillar esto Así Así Y así Bien Entonces vamos a Uff Madre mía Cuidadín Necesito un cubo de agua El cual voy a coger De acá Dámelo Bien Cuidadín con esto Que la vamos a liar parda Como nos caigamos A ver Joder Me siento como en un skyblock Me siento como en un skyblock Gente También Más de uno me ha dicho Que empiece un skyblock A ver si me gusta Nunca he hecho ningún skyblock La verdad Y también me habéis dicho Que haga un skyblock De mods Madre mía De que combinación Más rara Bueno rara no Rara para mi Que no sé ni de mods Ni de skyblock Sabéis Pero bueno A ver Voy a hacer una cosa Que os va a gustar bastante A ver Vamos a Porque aquí hay un problema Con esta granja Si estáis aquí mucho rato Pues se os llenará el inventario De cosas Y Que pasará con las cosas Que no podéis recoger Pues que se van a perder De acuerdo Para que no se pierdan Y las que queden en el suelo Van a ser recogidas Por un Hopper Vale Entonces Para estar a la altura adecuada Vamos a poner Soulsan aquí Y ahora os voy a explicar El por qué Vamos a poner aquí un cofre Vamos a poner aquí Un hopper Y aquí Donde vamos a estar A ver que vamos a poner Una de Soulsan ¿Por qué vamos a poner Una de Soulsan? Uno Porque seguiremos a la misma altura Entre comillas Vale A la altura óptima Para hacer la granja Para estar aquí A ver que la granja Y dos Lo que cae encima De la Soulsan Va a ser recogida Por el hopper Porque mide menos Que un bloque normal Vale Y esto lo podéis comprobar Sin ningún tipo de problema En este En este numerito Que veis aquí 161 Si nosotros nos metemos aquí 160 161 160 Bajamos un pedazo de bloque Que que te cagas Bueno En realidad no es un bloque entero Si veis aquí 161 0,0000 Pues bajaríamos un pelín 160 87 500 ¿Vale? Bajaríamos un pelín Aunque visualmente No hay ningún tipo de diferencia Pero bueno Esto es lo que serviría ¿Vale? Vamos a hacer este Este cofre doble Por favor Se lo pido Por favor Así ¡No! Pero ¿Qué has hecho animal? ¿Qué has hecho? Este cofre Se va a perder Para siempre Bueno sí O sea que hasta nosotros Tengo madera Tengo madera ¿Vale? ¡Ay Dios mío! Soy un monstruo desaprensivo ¿Vale? Vamos a gastarnos Un cofrecillo Gente que la acabo de cagar Muy fuerte ¡Ahí lo tenemos! ¡Vale! Mira cómo llegan Mira cómo llegan los jodidos Bien Vamos a hacer así Pero por favor Praxin No te equivoques Otra vez Así ¿Veis qué bien Cuando uno no se equivoca? Vale Hacemos así Hacemos así Y ponemos bloque Bien Vamos a probar Vamos a probar Con esta Nuestra pedazo de caña ¿Vale? No está ¡Eh! ¡Eh! Así me gusta Bien Ahí vamos ¡Eh! Quieto parado Vale Ahora supongo que Serán bastante más eficientes Nos pueden caer Muchas, muchas cosas Bastante chachis La verdad es que De las cosas Que más quiero que me caigan ¿Qué me ha caído? No sé qué me ha dado No sé qué me ha dado ¿What? No sé qué me ha dado En serio Pero bueno Espérate De una de las cosas Que más quiero que me den Son los pececitos Estos globos Que sirven para hacerse Pociones de respiración acuática Que en algún momento Los necesitaré Para ir a hacer La Para ir a hacer La granja de guardianes ¿No? Y bueno Más que nada La granja de guardianes Me servirá para Entrar Y limpiar La zona de De los bosses Pero bueno Os enseñaré Una forma Bastante Bastante Eficiente De reidear Un templo De estos Que básicamente Consiste en matar Los tres bosses Que tiene dentro Y quitar Todas las esponjas Y llevártelo todo Sin ningún tipo De problema Es más La forma En la que os digo Cómo hacerlo Es muy sencilla Simplemente Es sin armadura Poción de invisibilidad Tres TNTs Y simplemente Con un arco Pues podréis Matarlos sin problema ¿Vale? Porque Sabéis que estos bichos Los bosses estos Cuando sacan las púas Tienen como thorms Tienen espinas Y cuando las atacáis Os hacen bastante daño Y sin armadura Pues os van a reventar ¿Vale? Pues simplemente Cuando tengan las espinas sacadas Les tiráis una flecha Y las esconden ¿Vale? Y vosotros no recibiréis daño Eso es lo bueno que tiene ¡Ay! Un powerfish Bueno gente Pues vamos a despedir aquí Este pedazo de episodio Ahí tenéis la granja Espero tener una Una calle de pescar Bastante mejor Que la que tengo ahora En un futuro Porque si no me voy a tirar aquí Muchísimos años Pero bueno Entonces Voy a celebrarlo Comiéndome este powerfish Cuando pueda Si es que Como se me Pez globo Ay estupendo Ay Dios mío ¿Tolva? ¿Cómo que tolva? Ah Que están aquí arriba Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Ay Ay Y chao Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es esto? No es Esto te metiera Usa esto Que es Dios que maleo Que cojones ¡Nos vemos! ¡Túl! 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 ¡Gracias!